Aquí encuentro un libro del 1918, Poesías de Plácido, Gabriel de la Concepción Valdés, y me trae un poco la memoria, ustedes lo tienen que haber visto, ¿te acuerdas cuando los que cortaban la caña? Entonces el pinche llevaba un latón y lo tapaba con paja, le hacía un tapón de paja, fuera de jabón de caña o lo que sea, pues dice el gajafón de Juana, dice tiene Juana un gajafón forrado de fina paja, que con un paño de olán sacude a tarde y mañana, su tapa imita una estrella en cuyas seis puntas clava, puchas de nardos jazmines y adormideras rosadas, con galoncillos de oro envueltas tiene sus asas, y de ellas prenden graciosas pequeñas bordas de plata, le adorna los días festivos para realzar sus galas con bellas moñas de cintas azules, rojas y blancas, no sabe dónde ponerlo, con él sueña, ríe, habla, y está más hueca con él que Salomón con el arca, Cierta vez como ella fuese a ver una camarada, y yo a fiel de que fui su amigo, quedé cuidando la casa, quise saber qué misterio el favorito encargaba, llegó destapo, le alzo, viróle y encuentro, nada, volví a taparle y torné, a ponerlo como estaba, reflexionando después el capricho de la dama, la comparé con el mundo, porque en ciencia y rinde parias, al hombre que yo, que al hombre que ve cercado del exterior pompavana, mas si a examinar llegáis el interior de su alma, la hallaréis hueca, vacía, como el garrafón de Juana, definitivamente, como el garrafón de Juana, hay mucho político, con el alma vacía, por eso es que siempre, nunca, nunca, hacen leyes a favor del pueblo, y por eso es que estamos como estamos, con el alma vacía. Muy bien, sí. Bien, tengo en mis manos un libro del Marqués de Santillana, y estoy viendo que las ediciones de este libro, que él tituló, simplemente, Poesías, tiene ediciones, en Sevilla, de 1494, en el 1508, en el 1515, eso fue en Sevilla, en Toledo, 1525, 1537, en Granada, una edición de 1575, y en Madrid, la última edición, que nombra aquí, va de 1799. Hace unos añitos que este libro viene haciendo, teniendo sus ediciones, como ustedes verán, la nota de esta pieza, ya comido por el tiempo, casi se nos deshace las manos, y que estará bajo la custodia de aquí, de mi buen amigo, Juanja Domínguez. Está bajo la custodia de agiterapia. De agiterapia, que le dará buen uso. Aún su vocabulario es un poquito difícil, de pronunciar, voy a tratar, para, como ilustración, de leer algún verso. Repítame el título, Poesías del Marqués de Santillana. Ojo allá, que feria va, o moriré el acno, o quien lo aguija. Oí, venido el cargajido, o jico, o piñatao. Obras son que herencia, más ha percibido medio ambiente combatido, ojos majados, luces. Otro loco hay en el baño, ojos que no ven, corazón que no quiebra. Oro, es lo que oro vale. Oye chillar, lo que sale de jatón. Honja sin provecho, anillo en el dueño. Obra fecha, dinero espera. Honja lo bueno, porque tonje, en lo malo, no vale nada. Nunca he escuchado el tipo de... Yo nunca había escuchado ese tipo de poesía, con un vocabulario, tan propio, quizás, bueno, tan propio de la época. Sí, claro. Mira que, buscando ahora alguien, encontré un poema, Gustavo Adolfo Baker. ¿Bek? O es la, en español. La golondrina. La golondrina, el famoso golondrina, que la verdad, lo que... Volverán las oscuras golondrinas a tu balcón, sus nidos a colgar. Y otra vez, con el ala a sus cristales, jugando, llamar. Pero aquellos que el vuelo, refrenaban, tu hermosura y mi dicha al contemplar, aquellas, que aprendieron nuestros nombres, esas, no volverán. Volverán las pupidas madreselvas, de tu jardín, las tapias a escalar. Y otra vez, a la tarde, aún más hermosas, sus flores se abrirán. Pero aquellas cuajadas de rocío, cuyas gotas mirábamos temblar y caer como lágrimas de día, esas, no volverán. Volverán, del amor en tus oídos, las palabras ardientes a sonar. Tu corazón, de su profundo sueño, tal vez despertará. Pero mudo y absurdo, y de rodillas, como se adora a Dios, ante su altar, como yo te he querido, desengañarte, así, no te he querido. Tremenda poesía. Sí. Pero mira, aquí, me trajiste, Antonio Machado, poeta de, 1933, pues escribió, casualmente, a la naturaleza, y dice, Abril, abril, abril florecía frente a mi ventana, entre los jazmines y las rosas blancas, de un balcón florido. Vi las dos hermanas, la menor cosía, la mayor y lava, entre los jazmines y las rosas blancas, la más pequeñita, risueña y rosada, su aguja en el aire, miró a mi ventana, la mayor seguía silenciosa y pálida, el uso, en su ruega, y el lino enroscaba, abril florecía frente a mi ventana, una clara tarde, la mayor lloraba, entre los jazmines y las rosas blancas, y ante el blanco lino, que en su ruega hilaba, ¿qué tienes? le dijo, silenciosa pálida, señaló el vestido que empezó la hermana, en la alegra túnica, la aguja brillaba, sobre el blanco velo, el dedal de plata, señaló a la tarde de abril que soñaba, mientras que se oía teñer las campanas, y en la clara tarde me enseñó sus lágrimas, abril florecía frente a mi ventana, fue otro abril alegre, y otra tarde plácida, el balcón florido solitario estaba, ni la pequeñita si sueña y rosada, ni la hermana triste, silenciosa y pálida, ni la negra túnica, ni la toca blanca, tan solo en el uso, el tino giraba, por una mano invisible, y en la oscura sala, la luna del limpio, espejo brillado, entre los jazmines y las rosas blancas, del balcón florido, me miré en la cara, luna del espejo, de lejos soñaba, abril florecido, frente, frente a mi ventana.